Hola amigos, hoy vamos a hacer un trabajo muy sencillo, vamos a cambiar una bombilla de intermitente lateral de 5 vatios por la misma bombilla pero en led si vuestro coche tiene aviso de bombilla fundida porque tiene cambus y todas estas cosas, no os preocupéis esta bombilla no os va a dar ningún problema así que vamos a hacerlo porque es un trabajo muy sencillo y muy agradecido Bueno, soltamos los soportes de la calcasa de retrovisor para no perder tiempo, lo he hecho antes porque el objetivo es cambiar la bombilla y tiramos y dejamos este corpado ya tenemos acceso a la bombilla vamos a ver si soltamos esto de forma sencilla y ya tenemos el intermitente bien, ya tenemos esto desmontado y vamos a cambiar la bombilla, esta esta bombillita vamos a poner una led más potente y además que no se funde no es mucho más potente pero sí lo que nos garantiza es que esto no se va a fundir nunca estas bombillas tienen polaridad con lo cual para comprobar que la ponemos bien vamos a encender las luces de warning vamos a encender las luces de warning y vamos a ver en qué posición que es esta, he aceptado la primera funciona veis que es bastante sencilla desconectamos ponemos la capucha nada, volvemos a montar como veis es sencillísimo lo único que tenéis que tener cuidado es de respetar la polaridad lo único bueno ya veis ya lo tenemos montado nos olvidamos de por la vida de este intermitente lo único que tenéis que tener Gracias.